Año nuevo, vida nueva. Tenemos que vivir cada día del 2018 como si no hubiese un mañana. Pues ya se terminó el año 2017, un año que ha traído muchas cosas buenas, pero por supuesto y como es lógico, también cosas malas. Porque ni todo es bonito, ni todo es de color de rosa. Pero en este vídeo me voy a quedar con productos, con momentos, con experiencias que han sido favoritos a lo largo de todo el 2017. ¡Empezamos! Voy a empezar hablándoos de productos de maquillaje favoritos durante el 2017. Soy una apasionada de los coloretes y durante el año pasado los que más he estado utilizando son los coloretes de Milani. Este en concreto es el Barri Amore, pero todos los que tengo de esta marca los he utilizado muchísimo. Tengo coloretes de NARS, de MAC, de Benefit, que por supuesto también me encantan, pero sin lugar a dudas los de Milani han sido los que más he estado utilizando durante todo el año pasado. El año pasado me reencontré y me enamoré totalmente de un producto de maquillaje que al principio me costó bastante adaptarme a él. Se trata de los Lip Stain de Sephora. Yo tengo en concreto el 1 y el 3. El primero que tuve fue el 1 cuando pegó ese boom tan increíble que estaba agotado en todas partes y cuando por fin lo conseguí resulta que no me acababa de convencer y de hecho lo dejé apartado durante bastante tiempo. Pues bien, en el 2017, como os he dicho, me reencontré con ellos y me tienen enamorada porque me encantan estos labiales y han sido súper utilizados durante todo el año pasado. Hace bastante tiempo que estoy a la búsqueda de una máscara de pestañas que me guste y que me encante. Y el año pasado descubrí una que me dejó muy sorprendida. Se trata de esta máscara de pestañas de la firma Deli Plus que es la Longitud Extreme. No es la del bote dorado que es tan famosa que también la he probado y me gusta. No, os estoy hablando de esta, la del bote negro. Me encanta esta máscara de pestañas. Como os digo, me ha sorprendido muchísimo. Es la única con la que puedo desde hace mucho maquillarme perfectamente las pestañas inferiores porque me cuesta bastante encontrar una que pueda maquillármelas bien. Y como os digo, esta me ha fascinado y es favorita del año pasado y de todo el 2017. También ha sido totalmente favorita la CC Cream de Belle. Me gusta muchísimo para diario, para un maquillaje muy ligero, muy natural, que te dé un aporte de luz, que te deje la piel jugosa y que sea muy fácil y muy sencillo de aplicar. Anteriormente usaba el tono 22, pero ahora uso el 21. Se me está aclarando la piel por momentos. Esto es increíble. Favoritísimo del 2017. Y evidentemente, para aplicar el maquillaje necesitamos brochas. Y algunas de mis favoritas son estas. Empiezo a hablándoos de la 217 de MAC, que sin lugar a dudas es de las mejores para difuminar. Tengo otro tipo de brochas y desde luego a mí esta es la que mejor me difumina. Una maravilla. Es cara, porque sí es cierto que es bastante cara. Pero esta brocha, desde mi punto de vista, merece muchísimo la pena y ha sido favorita de todo el año pasado. Y después de maquillarse, viene el turno del desmaquillado. Os confieso que a mí ese momento me encanta, porque considero que es un momento especial para mí. Y un producto, sin lugar a dudas, favorito a lo largo de todo el año pasado, ha sido el desmaquillante bifásico de ojos de Sephora. Siempre está presente en mi casa. Me encanta. Y aunque pruebe otros, siempre acabo recurriendo a él. Así que, otro favorito. Dejamos a un lado los productos de maquillaje y vamos a hablar ahora de un momento especial y favorito, que es ese momento que nos dedicamos a nosotros mismos, a cuidarnos y a mimarnos. Y para ese momento, durante el 2017, ha habido un producto especial. Se trata de este gel de baño y ducha de la firma Alquimia. Este en concreto es de su ritual Reina de Egipto. La marca Alquimia es una marca 100% natural. Sus productos son ecológicos y se suelen encontrar en centros de belleza y en spa. Como os digo, esto es una maravilla. Esto es un lujo. Y si además, aparte del gel, echáis unas gotitas de su aceite también Reina de Egipto, y os sentís cual Cleopatra y Nefertiti. Vamos, una maravilla. Una maravilla increíble. Favorito sin lugar a dudas. Y después de ese ritual de relajación y de belleza con un baño relajante, ¿qué es lo que apetece? Perfumarse. Y durante el 2017 he tenido dos perfumes favoritos. En primer lugar, este que es el Black Opium de Yves Saint Laurent. Y en segundo lugar, Decadence de Marc Jacobs. De estos dos perfumes ya os he hablado, así que os dejaré por aquí los enlaces, por si queréis ver estos vídeos. Y como os digo, perfumes favoritos del 2017. A lo largo de todo el 2018 ha habido un accesorio que me lo he puesto hasta la saciedad. Se trata de los pañuelos tipo bandana. Me encantan. Bueno, me llevan encantando desde hace años. Me lo he puesto de todo tipo. En el pelo, en el cuello, en un bolso. Me parece un accesorio monísimo y de queda ideal. Además, os tengo que confesar una cosa. ¿Veis esta caja tan monísima? Pues mirad. Está llena de pañuelos bandana. Sí, los tengo de todos los colores. Algo favorito todos los años y que forma parte de mi vida desde hace más de 15 años es la danza oriental por la que tengo una pasión inmensa. Y sin lugar a dudas, durante el 2017, uno de mis pañuelos de ensayo favoritos ha sido esta maravilla que veis aquí. Se trata de un pañuelo de red que va bordado en lentejuelas y que no tiene monedas. Por lo tanto, no hace ruido. Os puedo asegurar que cuando lleváis muchos años ya bailando el soniquete de las monedas te pone un poquito de los nervios. Así que estos son los pañuelos ideales. Y este ha sido mi favorito durante el 2017. Dejando a un lado totalmente las cosas materiales, una experiencia favorita a lo largo del 2017, fue el placer de viajar. Pudimos viajar a sitios maravillosos de España, pero resalto el viaje que realizamos en verano a las ciudades de Lisboa y de Sintra. Preciosas, las disfrutamos muchísimo. Y sin lugar a dudas, viajar es un auténtico placer. Mirad qué óleo tan bonito me traje de recuerdo de la ciudad de Sintra. Es el Palacio de Opena. Qué bonito, ¿verdad? Precioso. Os hablo ahora de series favoritas del 2017. Empezamos por la séptima temporada de Juego de Tronos. Hay que tener muy mala uva para hacernos esperar más de un año hasta que mitad adaptada. ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué? Madre mía. Me gustó también una serie que se llama Tabú. Fascinante. Te engancha desde el primer capítulo. Una única temporada. Os la recomiendo muchísimo. También la quinta temporada de Vikingos. Aún continúa emitiéndose, pero empezó a emitirse en el 2017. Pero del 2017 quiero destacar una serie que es una serie española. Vamos a barrer para casa. Se trata del Ministerio del Tiempo. El año pasado se emitió la tercera temporada y me temo que va a ser la última porque no tiene pinta de que vayan a hacer ninguna temporada más. Me encantó esa serie. La primera temporada me enganchó desde el primer segundo. Tiene unos actores fantásticos. Don Jaime Blanche, por favor, si es para hacerle la ola a ese actor. Pedazo de actor. Unos guiones estupendos. Con un humor increíble. Históricamente es rigurosa. Te cuenta la historia tal como es. Porque ves algunas series y películas norteamericanas que yo digo, madre mía, madre mía, ¿dónde se han documentado? Se inventan reyes, se inventan reinos, se inventan países. Bueno, aunque eso de inventarse reinos y países también pasa fuera de la ficción. En fin, que os recomiendo el Ministerio del Tiempo porque es una serie fantástica. Y como canal favorito y descubierto en el 2017, el canal de Martita de Granal. Me parto de la risa con ella. Qué manera más graciosa de hablar de temas sencillos y cotidianos en vídeos de 2 y 3 minutos. Es buenísima, buenísima. De verdad, pasaos por su canal y os partéis de la risa. Y estos han sido algunos de los productos, algunas de las experiencias, algunos de los momentos que han sido favoritos a lo largo de todo el 2017. Y vosotros, dejadme abajo en comentarios alguna experiencia, algún producto, algo que os haya gustado muchísimo a lo largo del año pasado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Tenéis abajo, como siempre, los enlaces a mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto, por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!